...tienen su tiempo de existencia acá. Y este tipo de materiales, producto de las editoriales universitarias, lo cierto es que también demuestran la trayectoria que tienen nuestras universidades nacionales en mostrar las producciones que se generan en el contexto de ese mismo ámbito universitario. Estas universidades tienen una larga tradición, pero en el mundo impreso, en lo que es la edición de libros en soporte papel. ¿Qué pasa cuando vemos a la tecnología? Lo que encontramos es que estas universidades o estas editoriales universitarias están de alguna manera tratando de entender y ajustarse a las tecnologías, a ver cómo las incorporan, iniciando con la incorporación en sus procesos de edición, pero tratando de ver cómo sumarse al mercado del libro electrónico. Y ahí es donde vemos que están jugando, como pasa con otras editoriales, con el tema de qué modelos de negocio seguir, cómo serían los procesos de edición, qué tipo de formatos utilizar. Bueno, y a raíz de esta cuestión, las bibliotecas empezamos a prestarle atención acerca de qué nos ofrecen en lo que hace a libros electrónicos. Porque en libro impreso ya sabemos, ya conocemos nuestras ediciones impresas de las editoriales universitarias, pero ¿qué pasa con el libro electrónico? Entonces, ahí surge el tema de nuestra investigación. Hace dos años, este es el segundo año del proyecto, iniciamos un proyecto de investigación que la directora es Marcela Fushimi, que es la directora de la biblioteca en la que nosotros trabajamos también, que es la Biblioteca de Humanidades de La Plata. Y en ese proyecto, que es un proyecto más abarcativo, lo que nos interesa trabajar es el tema de los repositorios y específicamente vinculado a libros electrónicos, cuál es la articulación que hay entre las editoriales universitarias y los repositorios. Pero bueno, antes de llegar a esa instancia, había que analizar a las editoriales universitarias y lo que producían. Y ahí es donde continuamos con la presentación. Hola, buenas tardes. Bueno, como contaba Mónica, los datos que vamos a mencionar ahora son en relación a los resultados que estamos obteniendo con ese proyecto de investigación. En principio hicimos el relevamiento entre marzo y abril de este año y lo que hicimos fue relevar editoriales universitarias, pero de universidades nacionales argentinas de gestión pública. Lo que hicimos fue entrar universidad por universidad, revisar el sitio web de toda la universidad, entrar a cada facultad, de cada facultad, revisar todo el sitio web de la facultad, hasta lograr identificar esas editoriales universitarias. Llevo mucho tiempo, están en lugares muy distintos, o sea, lleva mucho tiempo hacer el relevamiento. Logramos encontrar 51 editoriales universitarias que se definen como editoriales universitarias. No incluimos en esta instancia los portales de libros o las cosas que no eran exactamente un editorial. O sea, lo que buscábamos eran editoriales. Encontramos 51 divididas o distribuidas a lo largo del país, como se ve ahí en el gráfico, con un claro predominio de Metropolitana y Centro, que son las universidades que más cantidad de editoriales tienen o nos ofrecen. Y en base a eso empezamos a ver cuál es la producción digital de esas editoriales, editoriales, qué es lo que está en digital. Perdón, ¿la puedo interrumpir? Un minuto. ¿Me presta? ¿Una el micrófono? ¿Me cambiamos algo? ¿No sería así? ¿Ah? ¿Se dejan de sufrir? ¿Y enseguida te lo cambio de voz? ¿Ah? Ahí, pero ¿se escucha? ¿Se escucha? Tenemos micrófono natural. Bien, entonces, bueno, es decir, eso, lo que queríamos ver es cuál es la producción digital de esas editoriales universitarias argentinas. Y, ¿cuánto de eso, esto de que la literatura dice que la mitad de la producción de las universidades es digital? Bueno, para nosotros es incomprobable. En el relevamiento que hicimos, en base al relevamiento no hay forma de saber cuánto de la producción de una editorial universitaria está efectivamente en digital. ¿Por qué? O sea, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, en principio, porque es muy difícil contar la cantidad de libros digitales que tienen. O sea, es como que está todo muy mezclado, tienen categorías, la mayoría de las categorías para dividir los libros es temática, pero en ningún momento uno ingresa a la categoría y puede seleccionar entre lo que está impreso y lo que es digital. Nada, hay que entrar uno por uno y mirar a ver si hay algo para descargar o no. O sea, nada, pero es colección a colección, cada una de las universidades. Otra de las cuestiones que nos pasaba es que el mismo título se repite en más de una colección. Entonces nosotros veníamos contando, bueno, revisamos todos los libros de esta colección, 10 eran digitales, volvíamos a la otra colección, porque era de otro tema. Arriménselo bien. Bien, bien, ahí. Y entonces lo que pasaba es que en esa otra colección decíamos, pero este libro ya lo vimos. Y volvíamos para atrás y efectivamente era el mismo libro digital que estaba en más de una colección. Entonces no teníamos forma de contar. En ningún caso había tampoco la posibilidad de descargarse un catálogo en Excel, o sea, el catálogo del editorial en Excel o en algún tipo de documento que dijera, bueno, todo esto es digital, todo esto no. O sea, no teníamos forma de separar lo que produce el editorial en distintos soportes. Y otra de las cuestiones es que hay una ausencia de secciones específicas que diga, bueno, estos son libros digitales. Muy pocas editoriales los tienen y en las que había algo no incluía todos los libros digitales. O sea, encontrábamos la sección de descargas de libros. Íbamos ahí, mirábamos todo, pero después volvíamos a una categoría temática y había libros que no estaban en la sección digital. Y eran digitales. Entonces, no teníamos forma, o sea, no tenemos todavía forma de comprobar de todo lo que producen las universidades nacionales argentinas, las editoriales, qué de eso está en digital. Aunado a eso, ahora los deje sordos. Aunado a eso, también otra prueba que nosotros hicimos fue ver si a través de la base de datos de ISBN podíamos obtener estos datos. Porque a lo mejor dentro de los sitios de las universidades, de las editoriales universitarias, no se había pensado esta opción, a ver qué pasaba desde la base de datos de ISBN. Y la verdad que nos topamos también con una pared, porque no podemos buscar por el formato. Sí podemos buscar por el ISBN de la editorial, pero las editoriales suelen tener varios ISBN asignados. Entonces, realmente nos resultó complejo y el resultado final tampoco te parece en un Excel que vos puedas descargar y analizar, así que tenés que ir haciendo algunos procesos en el medio. Entonces, la verdad que resultaba una forma muy difícil de obtener un listado donde pudiéramos analizar la producción de las editoriales universitarias y después de ahí poder decantar qué era producción digital y qué no. Bueno, la otra cosa que también nos pasó, nosotras trabajamos en este proyecto y en una línea de investigación vinculada al acceso abierto. Y las dos también tenemos que ver con el repositorio de nuestra institución. Entonces, queríamos saber, si tenían producciones digitales, cuáles eran las condiciones legales de esa producción digital para poder incluirla en nuestro repositorio sin ningún inconveniente. Y ahí también nos topamos con otro problema. Cuando empezamos a abrir los archivos digitales que estaban en las distintas editoriales, encontramos un abanico de posibilidades. Desde libros que eran la versión impresa digitalizada y por ende tenían el hermoso copyright, con lo que nosotros sabemos que se puede y no se puede hacer con la legislación en ese sentido, pero también encontrábamos publicaciones digitales que además de tener el loguito del copyright, venían acompañadas con una licencia Creative Commons, que en algunos casos era la licencia más libre de Creative Commons, la de Buy y nada más. Entonces, decís, pero tengo este documento electrónico y tiene copyright y a la vez tiene licencia Creative Commons, ¿a cuál le hago caso? Incluso nos pasó que había materiales que tenían el copyright y la licencia Creative Commons estaba en el sitio donde estaba ubicado ese objeto digital. De manera que si yo descargaba ese objeto digital, el objeto digital no tenía la licencia Creative Commons, lo tenía en el sitio donde lo bajé. Entonces, empezábamos a tener ahí un conflicto en este sentido. Y después también nos hemos encontrado con materiales puestos en las editoriales universitarias que no tienen ninguna licencia, ni copyright ni Creative Commons, nada. O sea, está el documento y uno no sabe qué puede hacer y qué no puede hacer con ese documento. Entonces, esta cuestión de la variedad que encontramos en las editoriales universitarias lo vimos como un problema a la hora de pensar la incorporación de esos materiales en los repositorios institucionales, al menos desde la óptica de nuestro proyecto. Básicamente lo que nos planteamos con esto es, bueno, ¿qué hacemos con ese material? O sea, como bibliotecarios, ¿qué podemos hacer con eso que tiene copyright, pero también tiene Creative Commons, o no tiene nada? Entonces, la pregunta es básicamente eso, ¿qué hacemos? O sea, si podemos descargarlo, si podemos enlazarlo, si podemos subirnos a nuestro catálogo. O sea, ¿qué posibilidades nos dan o nos dan las editoriales con esta, por lo menos gris, versión de libros digitales? Porque el tema es, nosotros a futuro nos proponemos ver cuál es la vinculación vinculación entre las editoriales y los repositorios. Es decir, si lo que la editorial de la universidad publica en digital, también lo sube al repositorio de esa editorial. El tema es que con este planteo legal, ahí habría varias cosas que no se podrían hacer. O sea, claramente con una licencia de copyright no podemos hacer nada, no podríamos subir ese material. Entonces, bueno, era también como dejar la pregunta de qué pasa con los editores de universidades nacionales que escanean el libro y ni siquiera hacen ahí como algún tipo de edición para que después eso se pueda subir al repositorio. Y ya como para cerrar. Bueno, básicamente tenemos, al menos de esta primera instancia, dos conclusiones. La primera que es muy difícil poder conocer cuánto se produce en formato digital dentro de las editoriales universitarias. Y además de saber cuánto se produce, poder determinar el porcentaje que estaría en acceso abierto a partir del uso de licencias abiertas. Y bueno, también las posibilidades que tenemos de reutilizar esos materiales en el contexto de nuestras universidades y de la sociedad en general que quiera utilizar estos libros electrónicos. Bueno, a futuro la idea es seguir analizando más todavía el mercado editorial de las editoriales universitarias, el tema de los formatos, el tema de las temáticas. Pero bueno, eso será en el próximo evento si Dios quiere. Gracias. ¿Preguntas? Si no, empiezo yo con las preguntas. Primera pregunta es, ¿cuánto...? O sea, por lo que escuché, entre que salí, entré y he leído, en realidad necesitaríamos tener un portal de libros editados por las editoriales universitarias. O sea, una especie de lúa a nivel de repositorios. A nosotros también nos cuesta, hoy en la mañana hablábamos con la, estuvo presente la directora de la editorial de la universidad. Fue muy bueno que estuviera presente la directora de la editorial de la universidad para escuchar el seminario de lo que habló Julio, porque es cambiarle la cabeza también a una persona que viene de otra palo, que no viene del área del acceso abierto y de la bibliotecología. Pero la pregunta es, si ustedes ven viable la posibilidad de contar con un portal, tipo lo que es el SNRD, pero solamente de libros digitales y cómo se han podido hablar con tomadores de decisiones. ¿Sí? Estamos hablando de directores de editoriales. Difícil. Lo que pasa es que hay un tema, o sea, la red de editoriales universitarias solo considera la inclusión de un editorial por universidad. Entonces, si Universidad de la Plata, que nosotros, tiene la editorial de la universidad y ya pertenece a la red, no incorpora otra de la Plata. Entonces tendría que ser algo como más grande que esa red que ya existe, o repensar esa red, para que en realidad incluyera todas las editoriales universitarias. Gracias. No hemos estado hablando... No, en realidad el conflicto que nosotros vimos es que existen portales de libros y portales de revistas, que los relevamos en el proyecto, pero no se reconocen como editoriales. Entonces, no pertenecen a la red de editoriales tampoco, porque no se reconocen como editoriales, aunque publican y mucho. Por ejemplo, el caso que vos hoy decías de la UNLP y de la Facultad, por ejemplo, de Humanidades. La Facultad de Humanidades tiene un portal de libros en acceso abierto y un portal de revistas en acceso abierto. ¿De la que no son parte de...? No somos... De la editorial de la universidad. ¿No son parte de la red de la red de UN? No, tampoco. No, porque en la red de UN está EDULP, que es la editorial de la universidad. Y, por ejemplo, EDULP tampoco tiene un portal de libros. Lo que hace es usar al repositorio de la universidad, el CEDICI, como puerto para que se puedan difundir los libros electrónicos. Entonces, ahí en ese caso concreto, la difusión de los electrónicos está a través del repositorio. Pero podría ser un portal. Entonces, ahí es como que vas viendo muchas experiencias distintas de iniciativas abiertas, donde de alguna manera tendrían que empezar a trabajar colaborativamente para lograr ese descubridor de libros electrónicos a nivel nacional. ¿Qué es lo que se produce en las universidades nacionales? ¿Debería estar en acceso abierto? ¿Catálogo? ¿Y para qué tenemos un catálogo si no lo tenemos que vender? O digo, o sea, nosotros tenemos un catálogo, sino tenemos un carrito de compras en muchas de las editoriales universitarias. ¿Y cómo hay algo de eso? ¿Lograron ver algo? En realidad, lo que vos ves desde los sitios es como una tendencia. O sea, tenés el grupo de universidades donde el acceso abierto tiene mucho peso y entonces lo ponen en portales, que esto que te digo que no se reconocen como editoriales, y están en portales de libros o portales de revistas, y después tenés otro grupo de universidades donde la tradición editorial es comercial. Entonces, tenés un montón de libros, pero se venden. ¿Y la ley a la ley no aplica? La ley va lenta. Lo que vemos de a poco es que cada vez más universidades van sumando trabajos en abierto. Ahora, no es todo, no es desde el día uno que todo está en abierto. Va lento en eso. Sí, una cosita antes. Una de las cosas que nosotros queríamos era poder establecer exactamente cuáles eran los libros digitales que tenían las editoriales para después chequear eso contra los repositorios. Si yo tengo un listado de libros que editan las editoriales, los busco en los repositorios, los busco en el CNRD, bueno, no pudimos. ¿No podés comprobar el cumplimiento de la ley? No, no se puede. O sea, en esta instancia no, no se puede. En la búsqueda que ustedes hicieron, ¿manejan alguna hipótesis de otras experiencias en otros países? Porque se me viene UNED en España, que ellos tienen un manejo específico por el modelo de universidad que tienen, ¿no? Sí, en realidad venimos como leyendo varios textos de afuera que están haciendo como cosas similares, como viendo, como... O sea, en realidad nosotros estamos haciendo cosas similares a lo que están haciendo ellos. Lo que pasa es que en realidad es muy difícil la comparación. En Argentina es eso, es entrar incluso a la base del ISBN y no poder saber cuáles son todas las editoriales. O sea, no están. Nosotros encontramos editoriales que en la base del ISBN no están y algunos datos son como bastante complejos de leer en la base. Entonces, por ahí compararlo con España es difícil. Sí, hay un texto, hoy hablábamos con Marina, hay unos autores españoles, que ahora no me voy a acordar el nombre, Sánchez Mellán, Mellán Sánchez, algo así era, que pone una frase que nos resultó ejemplificadora respecto del trabajo. Y es que cuando vos entrás a los sitios de las editoriales, los sitios son opacos. No podés ver, no podés saber qué producen, cómo lo producen, si lo venden, si lo ofrecen en acceso abierto, qué licencia aplican. Es un trabajo de hormiga, donde tendrías que bajarte en un Excel y buscándolo vos a mano, libro por libro, de lo que edita cada uno. Y cuando vos mirás los trabajos de otros lugares, sobre todo los españoles, que es lo que nosotros miramos más seguido, no te dan porcentajes, o te dan porcentajes así aproximados. Entonces terminás diciendo, ellos perciben esto, nosotros también, y no logramos tener números. Entonces, esa es la pregunta, ¿por qué no tenemos esos datos y esas fuentes para poder hacer este análisis? Claro, porque se plantea un conflicto de intereses entre lo que es venal, comercial, y lo que plantea el acceso abierto. Entonces, me parece que es difícil dirimir, porque hay un interés. Pero se supone que tenemos una ley que ahí, de alguna manera, engloba, por lo menos las producciones universitarias, ¿no? No estamos hablando de otro tipo de producciones. Al menos en el contexto universitario, con las revistas se está dando cada vez más, con los libros es como que recién se vislumbra una leve tendencia y habrá que ver cómo el resto de las editoriales universitarias asumen esa tarea. Bueno, yo les propongo un desafío. Creo que una actividad, o sea, un modelo de negocios, más que de negocios, un modelo de portal que tendríamos que apuntar, podría surgir como un proyecto dentro de lo que es la red de app. La red de app, no sé si todos conocen, es la red de bibliotecas universitarias, que coordina actualmente Horacio de Giorgi, el director de CID. Así que tenemos acceso directo. Así que les propongo, a ver si les interesa, podemos presentar un proyecto desde ahí y armar, pensar en un portal de libros editados por las universidades. Que ahí nos sacamos la mochila de encima de libros editados por la editorial de UNO. O sea, porque acá pasa, acá también hay una realidad. Está la DIUNC, que es la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, pero después hay cuatro editoriales más. Y de esas cuatro editoriales, Filosofía y Letras tiene un peso muy importante en lo que es editorial, y ahora arrancó editando libros, volvió a retomar la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con una edición muy buena. Entonces habría que pensar en un portal así, un portal de portales, como le decimos nosotros. Así que bueno, les dejo ese desafío. Y bueno, un aplauso de nuevo. Gracias.